Hola, amigos, buenas tardes. Bienvenidos aquí a su programa El Cuarto Invitado. Hermanas, buenas tardes. Buenas tardes. Somos con la doctora Angélica Romero. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y vamos a entrar en materia. Queremos saber qué es el famosísimo TDA o TDHA, cómo es lo correcto y qué es. Lo correcto es TDAH. TDAH, Trastorno por Déficit de atención e hiperactividad. Es un padecimiento que es uno de los más frecuentes. De hecho, es un padecimiento neuropsiquiátrico que afecta a los niños desde temprana edad. Y muchas de estas características persisten hasta la adolescencia. Y se ven afectadas tres áreas principalmente. Por eso de ahí de que TDAH o TDH. Porque puede estar, está afectada a lo que es la atención, la hiperactividad e impulsividad. Entonces, dependiendo de lo que predomine, puede ser considerado TDAH, o sea, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, pero de predominio inatento. Si es un niño que, pues, principalmente predominan los síntomas de que, pues, sin atención. Y no es ni tan hiperactivo, ni tan impulsivo. O de predominio hiperactivo-impulsivo. O sea, puede ser como los dos. Perdón, es que yo no, la verdad, no conozco mucho. ¿Qué diferencia hay entre hiperactividad e impulsividad? O sea, ¿cuál es la diferencia? La hiperactividad es más bien como una, como el estar inquieto, ¿no? Lo que mencionan se para, parece que tiene un motor, hace mil cosas a la vez, este, no puede estar sentado si está, lo vive como con mucha, pues eso, inquietud, ¿no? Se está moviendo como todo el tiempo. Y la impulsividad es, más bien, actúo, pero no pienso antes. Entonces, me puedo poner en riesgo de muchas cosas. Me aviento a la calle, ¿no? Me puso el lagroso, sí. Se sube a la barda, aunque, pues, son similares, ¿no? Pues, si vemos un niño que sube a la barda, pues, creemos que es hiperactivo, pero puede ser más bien como una cuestión de que... No mide, no mide consecuencias. Ok, perfecto. ¿Y cómo diferencian al niño inatento de, por ejemplo, alguien que tenga este padecimiento que ahorita se me acaba de... Este que son... Se me acaba de leer el nombre. ¿Qué hacen tú? Dinos, ¿qué hacen? De repetitivos, ¿qué hacen? Este, muchos actos repetitivos, que son... ¿Obsesión? ¿Obsesivos? ¿Concursivos? ¿Concursivos? Pues, son diferentes las características. Los obsesivos compulsivos casi siempre tienen como incluso rituales de comportamiento, ¿no? Son como muy rígidos, o rutinas, o sea, están acostumbrados como a que las cosas deben de ser de cierta forma, o incluso, pues, es que tienen muchas manifestaciones. O sea, lo que se caracteriza es que tienen tanto ideas muy arraigadas, que son las obsesiones, y en base a eso hacen alguna conducta. Por ejemplo, yo pienso que si no toco eso tres veces, algo malo va a suceder, ¿no? Entonces, son padecimientos totalmente como... Diferentes. Con características muy diferentes clínicas. Lo que podría confundir un poquito sería, por ejemplo, un niño inatento... Así es. O un niño como, pues, deprimido, por ejemplo. Cuando es de predomino inatento, a veces no se diagnostican. Los hiperactivos, impulsivos, pues, fácil, ¿no? La maestra lo manda porque No, eso ya no lo aguanta. Ya no lo aguanta. Sí, eso se diagnostican así. Pero los inatentos, que son más bien, pues, eso, que están como en su mundo, pues, dijéramos, así de que se les habla y no escucha, es porque, pues, precisamente les cuesta trabajo. O les das una instrucción y... Y hacen otra. Y hacen otra. O les das dos instrucciones y solo hacen una, ¿no? No puedes darle más de una instrucción. Pero aquí está este otro factor, ¿no? Que también influye. Que no nada más en un ambiente se comportan así, ¿no? Porque puede ser que haya un mal manejo de grupo de la maestra, como ocurre muchas veces, ¿no? Que la maestra no sabe cómo estar frente a grupo y entonces todos los niños se les salen del asunto, que tengan algún trastorno. Es como que esto se repite en todos los ámbitos. Claro, lo que mencionábamos en el programa pasado, ¿no? Que tiene que ser, pues, el niño es el niño en cualquier lado. O sea, no puede ser como inquieto nada más en la escuela y, pues, en la casa no, ¿no? Y en casa es súper tranquila. Ajá. Entonces, para que sea considerado un trastorno, ese se tiene que presentar en dos ambientes mínimo que convive, que en el que esté el niño, que por lo general a esa edad, pues, es la escuela y la casa, ¿no? Oye, Angélica, y por ejemplo, digo, lo que pasa es que yo he observado con unos chiquitos que son hiperactivos, pero, por ejemplo, que a la hora de estar en los videojuegos, sí se pueden estar como un tiempo más largo. ¿Por qué? Es que no quiere decir que no tengan, por ejemplo, atención o una capacidad de permanecer haciendo actividades, sino que el estímulo que necesitan para que pueda concentrar toda esa atención que tiene, necesita ser más llamativo. Entonces, por eso se manifiesta casi siempre en la escuela, porque son actividades, pues, que no son tan llamativas. No son tan cambiantes, ¿no? De alguna manera, porque el videojuego, como quiera, cambia la imagen en cada segundo, casi casi, cada medio segundo. En cambio, cuando están en una clase, pues, no, obviamente son cada cierto tiempo cambias de actividad. ¿Y cuáles son los pasos, Angélica? Ya la maestra ve que el niño de veras, de veras es muy inquieto o es excesivamente pasivo y no sigue instrucciones. ¿Qué sigue? La maestra debe mandarlo a su departamento psicopedagógico. Ellos lo remiten contigo, con un neurólogo. ¿Qué haces tú con un niño? ¿Cómo se diagnostica? Como mencionaba la vez anterior, aquí hay mucho sí es la observación con el niño. O sea, la impulsividad incluso la podemos valorar en una entrevista, ¿no? A veces son niños que, pues, no permiten que termines la pregunta y ya te están contestando, ¿no? Eso ya es, bueno, algo que te indica que, pues, pudiera ser medio impulsivo, ¿no? Este, entonces es de la observación. Es que... No, 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 no te digas. Pero ya pasé de edad, ya no voy con ella. O no espera turnos. O no espera turnos también. Claro, son como muy impacientes. Ahorita lo quieren, en este momento. Se frustran muy fácil por lo mismo, ¿no? Porque no pueden esperar. Entonces, eso se ve en una entrevista, en el juego, porque durante la valoración, pues, juega uno con ellos, no sigue reglas o quiere hacer como lo que... a lo que quiere, él como quiere y, pues, es difícil que se adapte, ¿no? A lo que le estamos indicando. Entonces, más, igual, la entrevista con los papás para ver si esto está en casa y, a veces, pues, sí, nos auxiliamos del reporte de maestros o de qué le dice la maestra a la mamá. Si no podemos, como, mandarle... Por lo general, le mandamos escritos a los maestros a una escala para que contesten. Pero si no es posible, pues, con lo que la mamá nos diga que le comenta a la maestra de la escuela para ver que sí sea en todos los ambientes. Y ahora, a mí lo que me preocupa es cuándo sí llegar al medicamento y cuándo no llegar al medicamento. Eso, eso, ¿cómo lo, cómo lo valora el psiquiatra? Para el déficit de atención, se está indicado como el tratamiento. Un tratamiento farmacológico más un pilar muy fuerte. Yo creo que el tratamiento también es el enseñar a lo que mencionamos la vez anterior. Cómo marcar reglas, cómo dirigirnos a un niño con... Porque no es lo mismo darle una orden a un niño que no tiene déficit de atención a uno que lo tiene, ¿no? Cómo me garantizo... Cómo yo estoy segura de que lo que le dije me lo escuchó, pues, ni siquiera me atendió, ¿no? Entonces, hay muchas formas de que la mamá, por ejemplo, se acerque, haga contacto visual. Entonces, en cierta forma, un entrenamiento, por así decirlo, de cómo marcar las reglas y las consecuencias en casa. Ok. Y sobre todo, cómo estar muy pendientes de cuáles son las conductas que sí llegan a ser como una disrupción, ¿no? Que no es típicamente un problema de conducta normal, sino que ya pasó a otro, a otra situación. Sí, ya con los medicamentos llegan a ser, de alguna manera, chiquitos que pueden funcionar muy bien en sociedad. Sí, de hecho, por eso, este, se ha visto, mucho de los miedos es eso, ¿no? ¿Cómo le va a dar un medicamento a mi hijo y se va a ser adicto? Son como preguntas muy frecuentes de los papás. Pero incluso se ha visto que en este padecimiento, si no se recibe un tratamiento oportuno, las consecuencias pueden ser incluso como más graves, ¿no? O sea, si son personas o niños que están como en riesgo, pues, de estar en conductas, este, pues, que puedan traerle consecuencias más negativas. Como son impulsivos, pues, me ofrecen algo, una droga, pues, sí, va. Entonces, están incluso en mayor riesgo de consumo de sustancias, de embarazos, conductas sexuales de alto riesgo, empezar vida sexual, pues, a edades más tempranas. Entonces, por eso sí es importante. Se puede decir que son como más despiertos de alguna manera. ¿Y qué tan, qué tanto los papás aceptamos el que tenemos un chiquito así? Porque muchas veces, ah, es que el mío está súper, mi hijo es súper despierto, es bien inquieto. Y te sientes hasta orgulloso. No, ahorita se está dando, o sea, ¿qué dices? No, es una bala, mi niño, entonces... ¿Contestamos la pregunta? ¿Llegando? Regresando. Después del corte. Después del corte. No, después. Así es. Muy bien. Perfecto, hermana. Gracias. Ahorita regresamos. Regresamos. Y bueno, estamos con esa pregunta. Cuando los papás de alguna manera no quieren aceptar el diagnóstico porque, no, mi niño, lo que pasa es que es buenísimo, es una bala, es inquieto. Es inquietito. O porque el medicamento lo va a letargar, lo va a dejar como normal y mi niño me gusta que sea así, inquieto, ¿no? Sí, es muy frecuente, digo, es entendible como el miedo, ¿no? Muchos de los papás que llegan, pues sí llegan como, pues con estas inquietudes, o sea, miedo a medicarlos, pero pues cuando se les da información, se les explica y para qué funciona, o incluso el riesgo-beneficio, ¿no? De bueno, sí, ahorita le vamos a dar un medicamento que tiene, es dar información siempre, ¿no? Tal, y nunca ocultar nada, o sea, los efectos secundarios del medicamento, como pues inspirarles confianza a los papás y ver que pues sin el medicamento a largo plazo tienen riesgo de conductas como incluso más dañinas, este, pues casi siempre, digo, lo aceptan, ¿no? Sí, al principio incluso avisarles, ¿no? Pues están acostumbrados, si llevan al niño a tratamiento a los 10 años, por ejemplo, están acostumbrados los papás a ver al niño de 10 años durante 10 años de un lado a otro y de repente pues les da un medicamento y es como, pues ya se concentra, ya tranquilo, o sea, pues la mamá dice, está deprimido, ¿qué le pasa? Y lo llevan, es que ella ahora no quiere hacer nada y está deprimido, ¿no? Pues es que más bien, usted estaba acostumbrada. Ahora está normal. Pero pues lo normal es que se concentre y que pueda hacer actividades, no solo académicas, o sea, porque la atención la necesitamos, pues, para todo, ¿no? Y es por mucho tiempo, normalmente estos medicamentos, digo, para que también los papás sepan si va a ser por el resto de su vida o solo por algún tiempo, o depende del nivel de hiperactividad que tenga cada niño. Depende de cada caso, incluso no tanto como del nivel de hiperactividad, sino cómo va evolucionando, por eso no es como un antibiótico, ¿no? Que les damos, si tómelo por 7 días y ya no lo vuelvo a ver, ¿no? Por eso se van citando como, pues, frecuentemente para ir incluso haciendo ajustes para el medicamento, ya sea subirlo o irlo bajando y ver cómo va respondiendo, entonces cada caso es como muy, pues sí, muy individual. O sea, que hay adultos que siguen con su medicamento. Sí, porque, o sea, como les mencionaba al principio, ¿no? Son, hay TDA del adulto. Que les menciono, entre bromas. Sí. Que tenemos algunos casos aquí, la verdad es que... Como yo soy maestra de adolescentes, entonces, cuando ya llevas a un adolescente que no fue tratado de pequeño, ¿cuál es tu experiencia con un adolescente con el padecimiento de TDAH? Sí, pero ya cuando llega contigo a los 16 años. Sí, es un poco... pues es que también depende del adolescente, pero sí es un poquito más difícil, ¿no? Porque ella lleva hábitos, ella lleva toda una vida con ciertas características, con ciertos comportamientos y cambiar cualquier hábito, pues es complicado. Entonces, este... sí cuesta un poquito de más trabajo, pero no en todos los casos. Y ahora, otra situación fuera de bajarle como el ritmo, ¿no? Y llevarlos a más tranquilidad, pero no significa que estén aletargados, ¿verdad? Eso es que estarían, en todo caso, mal medicados. De hecho, este... este... el medicamento que se usa frecuentemente, o el grupo de medicamentos que se utiliza para el TDAH, pertenece más allá al grupo de los estimulantes, por eso casi siempre las dosis o lo... se indica en la mañana y en la tarde, o sea, en la noche, si les dan uno de estos medicamentos está mal... está mal indicado, ¿no? Porque uno de los efectos secundarios es que puede quitar el sueño. Entonces, este... pues no, eso de que están dormidos, más bien, igual, y es esto que les mencionaba anteriormente, que están acostumbrados a verlo inquieto y de repente ya... Que se está muy tranquilo, ya... Por ahí tenemos una inquietud. Anteriormente, bueno, era común que los papás pensaban que un niño inquieto, pues era mantenerlo tranquilo, tal vez con algún medicamento que te vendían natural en la farmacia, o con agua fría, o con tres... Lechugas buenas y empuestas. O bañarlos con lechuga, o darle como tez de tila, o no sé, que eso muchos papás, pues, este, tal vez tienen ese de, ay, pues yo a mi hijo los cría así, míralo qué tranquilito que está, no sé, ahora como, este, o un berrinche y, pues sí, al baño de agua fría, como, te decía, ¿qué piensas tú de eso? Pues sí, o sea, anteriormente, o bueno, yo creo que actualmente todavía estamos como muy acostumbrados a educar a base como del castigo, ¿no? Pero lo, la una de las desventajas del castigo es que sí hago las cosas, pero en base como al miedo, al temor, entonces trae otras consecuencias, por ejemplo, pues ansiedad o, este, inseguridad, baja autoestima, entonces puede ser que se quite eso, se disminuya, pero yo creo que funciona más como el motivar, o sea, el que haga las cosas, no a través como del castigo, es diferente, por ejemplo, si haces tu tarea, la consecuencia va a ser que vamos a tener más tiempo y te va a llevar a andar en bici, entonces eso como que estoy educando a partir de que, pues motivando al niño, no que haga las cosas a partir del miedo, ¿no? Y en base tú consideras que, por ejemplo, también el que pueda tener una buena evolución un paciente, también tiene que ver con toda esta parte integral de que hay equilibrio en su vida, que desde pequeñito le enseñemos a que hay ejercicio, que hay un momento, una buena alimentación que tiene que cumplir con sus horas de sueño, en fin, toda esta cuestión de hábitos y de situaciones que le pueden llevar a tener una mejor calidad de vida y a disminuir en lo posible el uso de fármacos. Eso es, de hecho, parte de lo que es el tratamiento, lo que me refería con conductual, en los niños con TDAH sí tenemos que ayudarles mucho a organizarse, porque pues uno de los síntomas es eso, que no se pueden como estructurar, organizar, ¿no? Entonces con horarios, horarios fijos para cualquier actividad, ¿no? Recreativa, tareas, etcétera, para que se vayan creando como los hábitos, pero pues casi siempre sí van de la mano, como del fármaco. Son las dos cosas, no se pueden como, como si le doy una nada más, pues probablemente avance, pero no tanto si le doy las dos. Y si le doy puro fármaco y no le doy las medidas conductuales, pues igual sí mejora, pero pues no le estoy generando otros hábitos. Entonces por eso es lo ideal, es que vayan las dos de la mano, ¿no? Claro, porque al final del día, pues él va a tener que hacerse cargo de su vida y hacerse responsable para en adelante, ¿no? No siempre va a estar el papá presente o algún, alguna tutoría de alguien, ¿no? Enseñándole el camino. Y entonces me imagino yo que la complicación se vuelve mayor si no aprendes a autorregular. Un adulto, un adulto poco regulado, que es lo que sucede si el niño no tiene el hábito, por ejemplo, del sueño, que es tan importante, no sé, ya ha medicado un niño diagnosticado, su hábito de sueño, ¿cuántas horas debería de dormir? Depende de la edad, o sea, los niños como en edad preescolar, escolar, pues sí tienen que tener más de ocho horas, ¿no? O sea, eso ya es el adulto, el adolescente, el adulto que ya tiene que tener muchas horas. Escuché, mamá, más de ocho horas, porque a veces eso es un problema actual, ¿no? Exacto. Se nos va la vida y el niño no duerme lo que debería y llega a la escuela y no rinde. Claro. No, y aparte cansadísimos porque los hemos atiborrado de actividades extraescolares. Además. Que yo nada más, no solo dos kilómetros de tarea diaria, sino además. Actividades de actividades. Que cada semana, sí, en la semana, la clase de cuantas, o sea, en vez de tener tiempo también para ellos, que es importante. Un niño con TDAH puede tener dentro de sus horarios actividades extraescolares, deportivas, musicales, musicales, sí, claro. Por lo mismo que tienen como mucha energía, o sea, son como formas positivas de canalizar todo eso, ¿no? Pero por eso es importante, como los horarios, estarle como estableciendo, este es el tiempo de la clase, tarea, hora, tiempo libre. Oye, Angélica, digo, hemos hablado tanto de los papás, lo que deben hacer, lo del niño y todo esto, pero también como escuela, como maestros, ¿qué nos recomendarías también nosotros en tomar en cuenta, pero además de cómo ayudar a estos chiquitos a reintegrarse a sus grupos, a sus compañeros? Porque, y yo lo he observado en algunas ocasiones, cuando yo un chiquito tiene esta hiperactividad o esta falta de atención, como que los maestros a veces los etiquetamos. Sí, hay como heridas como muy indicadas para los maestros, pero no sé canalizar la hiperactividad en cosas positivas, y acabó su trabajo rápido, igual y ponerle mal, o que ayude con los demás compañeros, pero sí, sí hay como recomendaciones que en casos individuales nos ponemos en contacto con los maestros. Mamás, papás, esto es integral, hay solución, no nos asustemos, ocupémonos de nuestros hijos, gracias doctora, creo que nos quedó bien claro, gracias mamá, nos vemos hasta la próxima. Gracias.